hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del tomorrow online survival me gustaría seguir haciendo la serie una cosa ayer grabé y no sé bueno jugué grabando y no se grabó nada 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 de la parte visual la voz sí pero la parte visual no así que no interesa para nada lo borré pero he modificado la parte gráfica porque en el juego en el gameplay anterior no había subido la parte gráfica lo tenía en low y aquí lo puse lo más arriba posible aquí lo podéis ver very high ok bueno pues vamos a entrar en la base he jugado un poquitito más me mataron un par de veces me conseguí una mochila me mataron las perdí bueno bueno pero locura total había grabado gameplay pero bueno se grabó que quiere que te diga no se hizo bien pero bueno vamos a ver si esta vez lo disfrutamos tenemos una caseta pequeñita a por cierto hay una persona que me dijo que quería jugar conmigo ahí a ver cómo te llamas déjame ver un momentillo furri sac rom así es no lo sé bueno que quiere jugar conmigo perfecto mira porque no tiene casa y todo me dijo ves tengo aquí una mochila rota vamos a ponernos ésta está la ponemos aquí vale ya tengo más espacio y nos quitamos ésta para no perderla estas bolsitas para allá las gomitas aquí luego tengo que acomodar esto poner más cajas y eso un ordenador que me he conseguido tengo que buscar muchas cosas yo sé que voy fatal a mirar había que hacer algo con los clavitos un planter para las plantas vamos a ponerlo del agua que aquí hay que salir una cosa hay que salir con agua y con y con vendajes es importantísimo agua y vendaje bueno vamos a hacer el plan que me está pidiendo que es este para sembrar vale y me imagino que se hace así sí vamos a ponerlo por aquí creo que después se podrá cambiar entonces que se puede sembrar aquí vamos a verlo se puede mover perfecto entonces yo no quiero moverlo yo solamente quiero ya salir de aquí ok y ver la receta dice que si ponemos maíz granitos de maíz sale maíz y maíz con que será esto municiones yo no sé lo que es lo que trabajo 10 minutos se hace la el maíz bueno vamos a entrar aprovechamos y ponemos guardamos los champiñones la casa mía está fea pero bueno estoy comenzando también estoy comenzando ojo no me critiquéis tanto y vamos a poner aquí entonces por este aquí los champiñones dijimos que van a otro sitio esto lo podemos poner aquí complicado porque no tengo mucho espacio para que hacer más cajas son peñones dijimos que aquí esta agüita vamos a poner aquí creo que había cuero en el otro bueno vale pues las piedritas voy a dejar aquí esta comida por si acaso planta me la llevo dejamos los clavos así nos vamos vamos a ver que conseguimos a ver aquí que hay a ver aquí me dieron más maíz ah el maíz vamos a tomarlo todo vamos a sembrar se me olvidó sembrarlo mil veis sin sembrarlo como veis tengo un sed ya rápidamente vamos a comenzar a hacer esto rápidamente tengo sed bebemos otro más y otro más vale vamos llenos de agua la barriga vamos a poner aquí esto los vacíos y nos vamos vamos al siguiente pueblo vamos al siguiente pueblo pues a mí me gusta mucho el juego está bastante bastante divertido me parece que podemos echar aquí unas cuantas horitas vamos a darle un sprint verdad vamos a ver que tal se nos da estamos ya aquí y entramos solo quiero jugar con gente quiero jugar contigo apúntate 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 momento 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 bueno venga vale estamos en el pueblo perdón perdón por el tiempo a ver si lo puedo cortar si no aquí hay unas cajitas bueno cajas contenedores hay cajas de contenedores y no fue aquí donde conseguí la mochila pero sí que la conseguí en en un bus la caja parecía ser esa no la caja parecía ser esta bueno aquí no suele haber nadie que moleste y la caja no la caja dice que es esta y quedaron se quitó bueno a ver que conseguimos si hay alguna otra caja por aquí allá adelante hay otra caja que puede ser el contenedor ese contenedor abrimos cogemos todo vale que cuando tú coges todo ya se desactiva en el minimapa y lo otro seguía activo bueno vale vamos a seguir a ver madera tengo mucha no sé para qué no me la traje me puse a sacar madera ayer pero me gustaría sacar más fibra aquí con mucho cuidado la onda esta o el tirachinas está un poquito jodillo vale aquí hay un poquito de fibra vamos a cogerla me gustaría hacer la casa mejor más grande pero bueno poco a poco uy allá hay un bicho o persona o una persona o una persona porque este juego es pvp ¿eh? si este juego es pvp ¿eh? hola hola espero que no me mate hola no me mate síguelo a ella síguelo a ella síguelo a ella síguelo a tía y se va me voy a ayudarle yo vine a ayudarle he venido a darle una mano para que veas como son las cosas toma toma y toma he venido a darle una mano y ella quería matarme bueno tengo mis zapatillas otras zapatillas ya tengo unas puestas pero de verdad la tía es que es juegos pvp por eso es bueno venir dos personas yo también tengo machete tengo machete que me dieron pero no lo estoy usando hay que ayudarla para jugar juntos yo creo que se asustó claro habrá visto viene alguien ahí un parque de otros zombies ayer me salieron otros zombies habéis visto que está como de rojo quizás estoy haciendo ruido el minimapa ahí habré que entrar pero dos personas es mejor este me mató ayer estos pichos son duros y encima encima vengo sin el machete corre 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 por tu vida Alex por tu vida por tu vida no tengo no tengo puesto el vendaje esto me puede matar rápido no tengo vida no tengo vida escucha pasos tengo que coger fibra urgente para hacer vendajes uno y dos hay curarme bueno ya habéis visto el peligro que hay salir por la noche solo bueno por la noche de día no voy a mentir solo he escuchado ¿dónde están? miren las cajas estarán allá adentro y hay bichos ¡eh! ahí están los bichos en el agua ¿los veis? vamos a tener que irnos es que estoy débil no tengo no tengo ni armas vamos a poner no tengo armas buenas tengo un tirachina y la mochilita a ver si no me ven es posible que me vean ¿verdad? voy mira voy asustadísimo realmente asustadísimo mira ahí está ¿lo veis? allí en frente mío hay dos ellos a ver si se van voy a intentar ir escapar de ellos se entrará ahí no debe ser difícil pero no me quiero arriesgar porque como tengo no tengo vendajes yo debería buscar ¿sabes qué? la fibra allá adelante hay fibra debería buscar fibra y hacer más vendajes para poder salir es que así salir así es un riesgo esa es fibra ¿no? sí es un riesgo claro esto está lleno de zombies pero y no se puede tener miedo porque si no no juegas pero debería tener más nuevete más más vendajes a ver me dice que por aquí hierba este es el mismo sitio pero otra puerta y no no me voy a meter ahí todavía no me quiero meter ahí todavía hierbas hierbas o champiñones hierbas o fibra no está no está el mapa a ver vale adelante hay más fibra yo voy a tener precaución porque en estas casas suele haber bichos ahí hay dos dos bichos esos ¿cómo se llamarían esos bichos? jabalís que eso sí que me dan fuerte me molestan a ver si podemos hacer más más vendajes está chunga la cosa y nos vamos para allá a ver cuánto podemos hacer no puedo hacer ningún vendaje cinco cinco vendajes y me lo voy a poner aquí vale ¿qué fue lo que se me dañó? el tirachina ¿esto no se puede reparar? yo creo que no no sé yo lo tiro ya veré si lo puedo reparar pero podemos hacer uno no porque me hace falta las gomitas la verdad es que esa carne de ellos me viene bien también por aquí a ver está lleno de cajas ahí dentro bueno lleno hay tres cajas creo pero también están esos bichos que si fuera uno solo no lo puedo lanzar ¿no? si fuera uno solo creo que el del coche se puede ver uy ya viene pero este sí me curé menos mal que me cure dale 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 me doy y por fin y por fin ¿ves como se mueve el cielo? las nubes bueno creo que los maté a los dos es importante curarme la vida se me bajó mucho a ver esto no lo puedo ver coche como puedo ver el coche vale vamos a buscar rápidamente esto para hacerme más tengo que hacerme más vendaje yo soy muy cobarde para esto necesito ayuda amigos métete en el juego necesito ayuda de verdad vamos a hacer esto vamos a hacer 5 más y aquí estamos nos curamos es que ¿ves? se está haciendo de noche mira 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 se hizo de noche y yo de noche pues me da miedo ¿qué es que te digo? este coche ¿cómo se ve? así tienes que levantarte para poder verlo ¿no? no hay nada o basura yo no sé que puedo hacer con la basura no 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 Me mantengo con la mochila Es decir, regreso a casa Me mantengo con la mochila rota Y las cosas que he pillado No, 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 no Pues Necesito un arma diferente Ah, un arco, necesito otra cosa Uh, y mi mochila Está perdida He perdido la única mochila Grandecita que tenía Bueno, nada pues, de eso va el juego De eso va el juego Ponemos esto aquí Ponemos la mochila Pequeñita esta aquí No sé cómo se podrá reparar Me imagino que se pueden reparar Voy a guardarlas aquí Porque uno nunca sabe Voy a hacerme una onda Vamos a guardar esto Y, oye, sí Ha sido catastrófico De verdad que siento mucho Mucho Mucho, de verdad Pero bueno, son cosas que pasan El hueso No sé para qué me puede servir Basura y agua Vamos a guardar Las cositas estas La basura Voy a hacer una super caja Vamos a hacer Voy a dedicarme ahora A hacer la casa Y después Ya vamos haciendo Vamos a salir de expedición Yo este vídeo Lo voy a dejar hasta aquí Entonces Sí, lo voy a dejar hasta aquí Voy a armarme de valor Voy a conseguir los vendajes Como dije Y bueno Si quieres jugar conmigo Ya sabes Te apuntas Jugamos Y Furry Sacron Me dijo para jugar Con él Y Que tiene una super casa Y vamos a ver qué tal Siento mucho Lo de la calidad De vídeo anterior De verdad No había visto la opción Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Disfruta de la vida Y a ver qué Mira Esta Cazucha así rara A ver si hacemos algo más bonito Bueno Hasta la próxima gente Besos Cuídate Y hasta la próxima Chao Ja ja